¿Cuántos menores son? ¿Cuántos menores? ¿Cuántos? Muy buenas tardes amigos del diario de Ciudad Victoria. Bueno, estamos transmitiéndoles en vivo desde el ejido Tierra Nueva. En la escuela primaria. Bueno, en los primeros reportes que se recibieron, donde había varios menores intoxicados por una fuga de amoníaco en la juguera de aquí del ejido Tierra Nueva. Bueno, ya están los elementos de Protección Civil Municipal de Ciudad Victoria atendiendo la situación. Bueno, nos comentan que también vienen dos unidades de Cruz Roja para atender a los menores lesionados. Bueno, esto es en la escuela primaria del ejido Tierra Nueva. donde están siendo atendidos los menores de edad que se reportaron como intoxicados después de una fuga de amoníaco en la juguera. Bueno, se habla de al menos ocho menores, los cuales ya están siendo atendidos por elementos de Protección Civil del municipio de Ciudad Victoria. Bueno, en el lugar ya se encuentran dos unidades, como les comentamos, dos unidades de Protección Civil, dos ambulancias, y estamos en la espera que vienen en camino dos ambulancias más de Cruz Roja, Delegación Tamaulipas. Bueno, para los que nos están preguntando, bueno, les estamos reportando en vivo desde el ejido Tierra Nueva, en la escuela primaria, donde se presume hay varios menores intoxicados por una fuga de amoníaco en la juguera que está aquí a escasos metros de esta institución educativa. Es en la juguera del kilómetro 13 aproximadamente del ejido Tierra Nueva, en la cual se presentó la fuga de amoníaco. Ahorita están los elementos de Protección Civil del municipio de Victoria atendiendo a los menores. Estamos en la espera de dos unidades más de Cruz Roja Mexicana para atender a estos menores de edad que se reportaron como intoxicados. Gracias por ver el video. Es en la escuela Fidencio Trejo Flores, lo cual se están atendiendo a los menores de edad. Bueno, nos comentan que vienen varias unidades de Cruz Roja también a apoyar a los menores intoxicados. En el lugar ya se encuentran 12 ambulancias de Protección Civil del municipio de Victoria. Bueno, aquí en la escuela primaria se encuentran dos unidades de Protección Civil del municipio de Victoria. atendiendo a esta situación. Bueno, después que se da la fuga de amoníaco y provoca la intoxicación de varios menores de edad. Vamos a observar, aquí están dos ambulancias, una de Protección Civil del estado y una de Protección Civil del municipio de Victoria, atendiendo a esta situación. Y bueno, lo estamos transmitiendo en vivo desde el ejido Tierra Nueva, el diario de Ciudad Victoria, desde el lugar de la noticia. bueno, vamos a ver. a y ¿Puedo pasar? Sí Estamos siendo atendidos de primera instancia Por elementos de protección civil del estado Y protección civil del municipio de Victoria Nos informaron que venían dos ambulancias de Cruz Roja También a ayudar a las labores De atención a estos menores de edad Bueno, los menores están en un salón Están recibiendo atención médica Por parte de los paramédicos De protección civil del estado Bueno, en estos momentos llegan varias madres de familia Que vienen a revisar si sus menores de edad Se encuentran en buenas condiciones de salud No, no, no No, no, no No, no, no No, no Gracias por ver el video 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 Primaria Fidencio Trejo Flores en elegido Tierra Nueva Gracias por ver el video 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 Bueno, vemos como los paramédicos de la cruja vienen equipados con oxígeno Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video